En esta ocasión hablaremos de la Voltium City. Un scooter que puede significar la puerta de entrada al segmento de vehículos eléctricos de dos ruedas o al motociclismo en general. La Voltium City, cuya tercera generación llega en 2021, presenta una estética muy bien lograda, juvenil, con líneas dosificadas, bonitas y actuales. No tengas duda, atrae miradas donde quiera que ruede. Llama la atención su conjunto óptico que incluye luces LED adelante y atrás y sus frenos de disco en ambas ruedas, que lleva al scooter un paso adelante de sus rivales. La base para los pies es muy amplia y el asiento genera muy buen mullido. Además, tiene un respaldo lumbar que invita al piloto a ir más lejos. El asiento del pasajero es más alto y tiene asas de terminado futurista para un agarre más cómodo y seguro. Y los posapies de aluminio son retráctiles y se ocultan en unas aperturas de la carrocería. Su tablero digital a color tiene muy buena distribución de información, que resulta fácil de leer de un vistazo. El motor está montado en la rueda trasera como en la mayoría de los scooters eléctricos. Fabricado por la alemana Boch, destaca por su confiabilidad y no requiere mantenimiento. Al probarla, constatamos que la itálica Voltium City es muy fácil de manejar. Simplemente hay que montar, acelerar y frenar con ambas manetas. El conjunto es muy ligero, pesa apenas 72 kilos. Por la sencillez de su conducción, limpieza, tecnología y detalles, la Voltium City invita a los usuarios a probar la movilidad eléctrica. La velocidad tope es de 52 kilómetros por hora, ideal para ciudad. Y su torque de 100 Nm es superior al de muchas motos de combustión interna. La fuerza de arranque es impresionante y permite salir con velocidad desde parado y adelantar el tráfico. La batería de celdas de Ionitio otorga una autonomía de 72 kilómetros en promedio. El tiempo de carga al 100% es de 8 horas y al 80% de 7. Para mayor información de este y otros modelos de la marca, ingresa a italica.mx. Soy RM. ¡Gracias!